Ejercicios de glúteos, abdomen y piernas Nos colocamos, estiramos la pierna y hacemos círculos Dibujamos una redonda y abajo 1, 2, 3, 4, abajo 1, 2, 3, 4 y abajo Venga, 1, 2, 3, 4 y abajo Una más, 1, 2, 3, 4 y abajo Última Y descanso Vamos a hacer lo mismo pero con la otra pierna Nos colocamos, pierna estirada y dibujamos círculos Abajo, venga, estiro Círculos y abajo Estiro, 1, 2, 3, 4 y abajo Estiro, 1, 2, 3, 4 y abajo Sigue así un poquito más Venga, estiro Círculos y abajo Venga, nos colocamos cuando sale la señal Y empezamos de nuevo con la otra pierna Estiro y círculos Abajo, estiro, círculos Y abajo Venga, sin parar Sigue así un poquito más Venga que puedes Arriba, estiro y círculos Arriba, estiro y círculos Arriba, estiro y círculos Y abajo Venga, descansamos Cuando sale la señal Hacemos lo mismo en el otro lado Nos colocamos Y empezamos Y empezamos de nuevo Venga, sigue así un poquito más Abajo Arriba, círculos Y abajo Venga, no pares Hasta que suene la señal Vamos a hacer la última Y ahora sí Descansamos Cuando sale la señal Cambiamos de ejercicio Nos colocamos Y hacemos círculos Con la pierna flexionada Ahí Venga, copia bien el ejercicio Aprieta el glúteo Sin prisas Vamos que puedes Un poquito más Cuatro Tres Dos Y uno Venga, recupera Unos segundos Y hacemos lo mismo En el otro lado Nos colocamos Y círculos Con la pierna Flexionada Venga Arriba Arriba Y abajo Arriba Y abajo Sigue así un poquito más Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Y uno Descansamos 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 Unos segundos Y vamos a por la segunda serie Preparados Nos colocamos Y círculos con la rodilla Flexionada Venga Venga Venga, sin parar Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Y uno Descansamos Y vamos a por el otro lado Y vamos a por el otro lado Recupera Y ahora sí Empezamos de nuevo Círculos Con la rodilla Flexionada Lento Venga Apretando el glúteo Ocho Vamos Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Y uno Vamos a cambiar de ejercicio Haremos planchas laterales Pasando por el centro A un lado Y al otro Preparados Nos colocamos En plancha Aguantamos unos segundos Y estiro a un lado Aguanto unos segundos Y al otro Aguanto unos segundos Estiro Venga A un lado Y al otro Esperamos la señal Y ahora sí Descansamos Recupera Recupera Y vamos a por la segunda serie ¿Preparados? Venga Nos colocamos Y empezamos de nuevo Aguanto en el centro Y estiro Aguanto Y estiro Mantén la espalda recta Prieta el abdomen Venga Venga que puedes Vamos Al centro Y descansamos Vamos a hacer la última serie De este ejercicio Cuatro Tres Dos Y uno Nos colocamos Aprieta el abdomen A un lado Al centro Y al otro Sin parar Hacemos las últimas Venga que puedes Al centro Y descansamos Ahora sí Cuando suene la señal Cambiaremos de ejercicio Con los brazos estirados Rodillas A un lado Y al otro Preparados Nos colocamos Estiramos las piernas Y rodillas A un lado Y al otro Sin prisas Copiando bien el ejercicio Venga Un poquito más Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Y uno Recuperamos Y vamos a por Por la segunda serie Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Y uno Empezamos de nuevo Brazos y piernas estiradas Y rodillas Venga que solo son Venga que solo son 20 segundos Vamos sin parar Venga que queda poco Rodilla a codo Rodilla a codo A un lado y al otro Esperamos la señal Y descansamos Y descansamos Respiramos Y vamos a hacer la última serie de este ejercicio Venga con ganas Piernas estiradas Y rodilla a codo Rodilla a codo Vamos un poquito más rápido Con más ganas Con más energía Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Y uno Subimos Y vamos a hacer zancadas Estirando los brazos Venga ¿Preparados? Cuatro Tres Dos Y uno Estiro arriba los brazos Y atrás Estiro Y atrás Saco pecho Hombros hacia atrás Y que la rodilla no sobrepase la punta del pie Primero con una pierna Y luego con la otra Hacemos las últimas Cuatro Tres Dos Y uno Diez segundos de recuperación Y vamos a por la segunda serie de este ejercicio ¿Preparados? Venga Abajo Abajo Copia bien el ejercicio Es importante Que la espalda esté recta Y que la rodilla Esté en ángulo de 90 grados Vamos a hacer las últimas Cuatro Tres Dos Y uno Venga Vamos a por la tercera serie Y última de este ejercicio Cuatro Tres Dos Uno Empezamos Zancada Con una pierna y con la otra Estirando los brazos Venga Que nos queda muy poquito Vamos Estiro y abajo Estiro y abajo Estiro y abajo Últimas Cuatro Tres Dos Y uno Descansamos Y vamos a hacer el último ejercicio Y nos quedan tres series Sentadillas Toco fuera A un lado y al otro ¿Preparados? Venga Abajo Y toco fuera Abajo Toco fuera Primero a un lado Y luego al otro Sin parar Ven apretando el glúteo Y afuera Abajo Y afuera Hacemos las últimas Esperamos Esperamos la señal Y ahora sí Descansamos Segunda serie ¿Preparados? Cuatro Tres Dos Y uno Abajo Y toco fuera Abajo Controlando las rodillas Sin que se vayan hacia delante Y toco fuera Poco a poco Apretando fuerte el glúteo Venga Venga que esto está hecho Son las últimas Vamos Un poquito más Hacemos la última Y descansamos Vamos a por la última serie Del mismo ejercicio ¿Preparados? Venga empezamos de nuevo Últimos 20 segundos Poco a poco abajo Y arriba Aprieto Arriba Abajo Y toco fuera Venga Vamos Hacemos las dos últimas Abajo Toco fuera Abajo Toco fuera Y listo Y listo Esta ha sido la rutina de hoy Podéis seguir haciendo más repeticiones O hacer otra de mis rutinas Os espero en Facebook Twitter Instagram Y también en la web De gymvirtual.com Donde tenemos los calendarios De entrenamiento Suscríbete al canal Y nos vemos en el próximo vídeo